¡Gracias! El día de hoy vengo a presentar una iniciativa que pretende modificar el artículo 54 de la Ley del Estado de Quintana Roo en materia de inteligencia artificial y criptomonedas o criptoactivos. ¡Gracias! Carlitos, Stephanie, Fernanda están creciendo en un sistema educativo de manera tradicional. Sin embargo, con las distintas tecnologías que han surgido pueden implementar procesos que les permitan realizar tareas que son repetitivas de manera más eficiente. Esto busca reducir el tiempo, mejorar la innovación tecnológica y, por supuesto, una persona que sabe y ha utilizado medios digitales, tecnológicos y de inteligencia artificial, está mejor preparado y mejor capacitado para un mundo laboral, ya sea de manera como un empleado o como una persona emprendedor. En lo personal, yo he visto muchos casos de mi comunidad en donde han tenido ciertas dificultades al querer usar una herramienta de inteligencia artificial. Y digo una herramienta a pesar de que no existe una. Hoy en día existen cientos y miles que siguen sin saber usar las personas y solamente las personas que las han desarrollado saben al 100% cómo se utilizan. Para ello, pretendo que se brinden cursos, talleres, capacitaciones, sí, empezando desde un salón de clases, pero también en colaboración con los institutos de los diversos municipios del estado de Quintana Roo. Imaginemos un estado en donde cada uno de los jóvenes, desde su etapa muy temprana, tengan la capacidad y tengan las herramientas necesarias para poder colaborar en un futuro más tecnológico. Es por eso que hoy, compañeros congresistas, me atrevo a decirles que cada uno de los que está aquí presentes va a ser y va a estar en un mundo más digital. Y tocando el tema de los criptoactivos, es algo que ha estado surgiendo de manera exponencial y hay muchas personas que aún no saben cómo se utilizan, al igual que la inteligencia artificial. Es por eso que se pretende nutrir a todos y a cada uno de los estudiantes con las herramientas necesarias para poder afrontar un futuro más tecnológico. Yo sé y tengo una visión en donde nos encontremos en un mundo en donde cada uno sepa, domine y tenga 100% la conciencia de cómo se utiliza cada una de las herramientas. Es por ello que les pido a todos y a cada uno de ustedes que sean parte de esta innovación y de esta revolución tecnológica. Muchas gracias. 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 Gracias.